Así lo afirmó Lesmes Marín, integrante de la Unión Zonal de Asociaciones del Sector Chiripó. El dirigente informó a SNSUR Noticias que las obras iniciarían hace varios meses, pero a la fecha no se ha hecho ningún trabajo. El atraso, dijo, fue por los cambios constantes de los jerarcas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el Consejo Nacional de Viabilidad, pero ahora con el nombramiento de Pedro Castro en el MOB se retoma el asunto. Estamos trabajando igual en parte de ese proyecto, en realidad hemos tenido un retraso y bueno, yo creo que ustedes lo conocen porque don Carlos Acosta, que era el director ejecutivo del CONAVE, don Marcos Rojas y el mismo ministro de Transporte, los dos fueron suspendidos de sus labores y entonces eso ha traído un retraso en el programa que teníamos ya, pero sí está en concesión ya en este momento abierto, ya se salió a concesión y esperamos nosotros que ahora que nombraron al nuevo ministro, don Pedro Castro de nuevo, yo creo que ya entraríamos prácticamente en ejecución de esos tres kilómetros más el arreglo de estos otros seis kilómetros que nos quedan de Guadalupe a San Gerardo. Desde hace 20 años las asociaciones de desarrollo del lugar trabajan para que se dé el asfaltado de la vía de 10 kilómetros hasta el Parque Nacional Chirripó. La primera etapa del proyecto comprende tres kilómetros desde Rivas hasta San Francisco, aunque la fecha de inicio era en julio, por los inconvenientes presentados ahora no manejan un tiempo para comenzar con los trabajos. Todavía no tenemos fecha porque no han salido, no tenemos el contratista, digamos, el que lo va a adquirir ya directamente porque eso lo sale a una concesión donde hay tres oferentes y no sabemos cuál de los todos se lo va a dejar, pero sí es un hecho que se va a hacer. La idea es que antes de que finalice este año es el proyecto concluido, por lo menos la primera etapa. Desde el fin de año tiene que estar eso ya concluido, definitivamente ya, si estamos contentos porque realmente ha sido un esfuerzo que ha hecho la Unión Sonal y bueno, ya estamos viendo los frutos y espero de que muy pronto vamos a ver este camino pero muy, muy, muy mejorado para así ofrecerle al turismo unas mejores condiciones de que visiten no solo el Parque Nacional, sino todo este sector tan bonito y que ofrece tantas bellezas naturales. La inversión del proyecto en total es de 2 mil millones de colones y se espera continuar con otras etapas el próximo año. La Unión Sonal la conforman siete asociaciones de desarrollo como son San Gerardo, Chimirol, Rivas, Guadalupe, San José, Canán y Herradura.